La Biblia de la Ciudad de México Sí, eso es lo mejor. León, si el otro día comiencen de su machaca, ya tiene 82. Ya lo vi, ya lo vi. Qué bueno que llegaron a los 80 meses. Bueno, pues un saludo, pues, por el cumpleaños. Salud por el cumpleaños, hay que tomar a nosotros. Muchos, ya muchos más. Salud. Salud. Y que cumplan muchos más. Gracias. Queremos mucho, compadre. Ya saben, ya saben. Ya me conformo con 90. Anden, anden. Esperemos que lleguemos a 90. No llegaremos a 100. Con estas comidas, a lo mejor sí. A lo mejor sí. Con estas, ¿cómo se dice? Con estos viajes, a lo mejor sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En el mar, la vida del mar se broma. Sí, en el mar. Allí en el mar, la vida del mar. No me cuesta, buena. No me cuesta. Si, es tu padre. No me cuesta. 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 En este mundo, cuando no te recuerdo piedad, si a muerto, voy a llevarme. ¿Qué te voy a llevar, Dios? Tomás un puño de tierra. Le doy mi palabra, palabra de él. No sé la mierda de las puertas, y yo la llevo a la fuerza. No lo llevo, no lo llevo. 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 ¡Sí, sí, sí! ¿Por qué? ¡No, no, no! Gracias.